Música No, mira, creo que sí, que hay que hacerlo al balance y recordar en enero cuando largamos el año, cómo lo largamos, cómo fuimos armando el equipo, cuáles habían sido los objetivos en ese momento y terminar pelando un ascenso, si bien no lo conseguimos, pero estar prácticamente 10 minutos de estar en la A, creo que hay que hacer un balance, triste por no hacer andé, pero me parece que balance este año fue muy, muy positivo para nosotros, para la gente del Pueblo Unido. Porque estamos hablando de una, lo hablábamos también un poco con Quinchos, que mientras comíamos el asadito, digo, lo que por ahí duele más allá de todo esto que tiene que ver con el no poder ascender o estar ahí en las puertas, es la gran campaña que se hizo, porque estamos hablando de un equipo que no es que ha perdido 10 partidos en el año, son muy pocos los partidos que se han perdido y son muy muchos los puntos que se han sumado, ¿no? Sí, realmente sí, jugamos 33 partidos en el año, perdimos solamente 3, sacamos el 70% de los puntos, de local mantenemos el invicto, hace un año y tres meses que venimos invictos de local y la mayoría de los partidos de local los hemos ganado por goleada, así que no, una campaña muy, muy buena y eso es lo que duele, es hacer una campaña así y no lograr el ascenso, eso es lo más doloroso, pero en sí contento por el grupo que se armó, por la campaña que se logró hacer, porque el equipo se mantuvo regular durante todo el año y se fue rotando jugadores y el equipo nunca me armó, así que contento en los últimos cruces nos tocó jugar con el equipo fuerte de la zona norte, sin embargo tuvimos a la altura de los partidos, a la altura de las circunstancias y eso es bueno, ¿no? que nos entramos médicos en el equipo de otro nivel y el equipo siguió respondiendo. Seguramente que para lo que ha sido esta parte o este año, mejor dicho para esta temporada, se contaron con jugadores que fueron llegando al club, que se fueron acoplando, pero también es cierto que podemos mencionar que se mantuvo la base ya de otros años, que eso es importante también, que por ahí uno puede decir, no sé si fue un equipo largo, si fue un equipo corto, un equipo medio, pero sí que fue un equipo. No, sí, y mira, es prácticamente una continuidad del primer año que tuvimos, en el 2017 nosotros intentamos armar una base de un equipo, jugamos como un estilo de juego, lo tratamos de mantener durante todo el año y al comienzo de este año la idea es mantener lo que más se podía, esa base se mantuvo, si bien se cambiaron un par de jugadores, pero siempre fueron en los mismos puestos, se cambió el arquero, en el 2017 había sido Martín Navarro, ahora fue el tom día, pero el estilo de juego, la base se mantuvo, así que se cambió, llegaron chicos, dos o tres chicos nuevos, pero en los mismos puestos que eran los chicos que no pudimos retener durante años, así que me parece que fue un proceso de dos años donde el equipo fue madurando y se fue anotando en la cancha la maduración, la experiencia que iba teniendo el equipo con el correo de los partidos. Se puede decir que, no hablemos si la tercera puede ser la vencida, pero bueno, hay que apuntarle, uno dice que hay que apuntarle a lo que viene, indudablemente esto pasa también por el hecho de dirigenciar, saber qué va a pasar el año 2019, nosotros por ahí decimos, descartamos que Mario Señorile va a seguir siendo el técnico del pueblo de Unión de la Torilla, creo que está avalado por lo que han sido los dos años que se han ido trabajando, dos años en ascenso, porque se ha ido creciendo y esto creo que me parece que marcaron la continuidad, digo desde el hecho, desde el punto de vista de uno, de mi pensamiento particular. No, sí, sí, la intención nuestra es tratar de continuar, o sea, ahora en el 21 hay asamble en el club, seguramente se va a sumar nueva gente a la comisión y ahí la comisión irá a trabajar y viendo el cuerpo técnico que irá a elegir, pero de parte de nuestra la intención de seguir un año siempre está, siempre continuando con el mismo proyecto, tratando de mantener el mismo equipo, siguiendo con como hemos venido trabajando hasta ahora, si bien yo creo que de año a año se fueron modificando cosas, se fueron corrigiendo cosas, porque uno siempre va haciendo experiencia y siempre hay cosas por ajustar, creo que este año también hay cosas para ajustar, pero la intención nuestra es, en caso de que haya una posibilidad de salir un año, la intención nuestra es hacer todo lo posible para salir. Mario, digo, por ahí se hablaba, o se decía algo que te tenía muy incómodo a vos, que era la sumatoria de un punto, se sumaba, se empataba, decías vos, estoy cansado de los empates y por ahí decíamos hay que ver porque estos empates al final pueden tener un significado, y bueno, fue donde los puso, donde los dejó. Sí, un poco era, yo creo que nosotros analizando la parte del decadonal nos tocó un territorio muy complicado, nos tocó los equipos más duros de visitantes y de equipos que no conocíamos porque eran el equipo de la otra, de la B, pero del otro grupo y esos equipos que salimos frente al visitante y no perdimos. Lo que sí nos preocupó cuando nos tocó jugaba de local y que no pudimos ganar, que también los empatamos, entonces ahí empezamos a preocuparnos un poco, que fue el empate contra el 24 y el empate contra Paquita de local, pero siempre estuvimos tranquilos de que el equipo respondía porque el equipo iba al frente y siempre el análisis que hacíamos nosotros dentro de la preocupación, todo equipo en un momento tiene un bajo y si el bajo nuestro fue empatarle en la Francia a la Francia, empatar a Porteña en Porteña y mientras en Porteña fuimos ganando una serie y una empate en el último o empatar en Alicia, en Alicia, si eso fue el bajón íbamos a levantar de vuelta y los resultados iban a venir nuevamente a favor nuestro. ¿Cómo analizás el torneo? ¿Cómo analizás el modo de disputa o lo que se ha visto este año? Se habla de algunos cambios para el año que viene, pero creo que va a ser similar a este, puede haber algunos cambios en la parte de la definición final, pero ¿cómo analizás la competencia o lo que te ha tocado ver de distintos clubes? Yo estoy de acuerdo con la categorización de la Liga, con la A y la B yo estoy totalmente de acuerdo, lo que sí me parece que habría que ver un poco, a estudiar un poco la forma del ascenso en los de la B, yo creo que como ser un, por darte un ejemplo, la Francia gana en su zona, la gana bien, después va al de Cagabanal y la vuelve a ganar y no tiene, y no obtiene todavía el ascenso directo. Sí. Gana dos campeonatos y no va haciendo y después termina en un cruce contra Filo Dramático ganando los penales. Entonces a mí me parece que ahí habría que ver de que el que gana los dos campeonatos ya tenga el premio de ascender directo. Es una idea mía, o sea, esa es la cuestión de analizarlo un poco. Una vez que hace cada uno. Sí, pero me parece que yo le cambiaría un poco ese tema, un poco el tema de ver que sí que hay un premio mayor a los equipos que fueron todo el año planteando, más que todo en la Francia, porque nosotros también fuimos punteros, pero después en el decagonal queda primero la Francia y nosotros quedamos segundo. Y bueno, la Francia gana dos campeonatos y no logra cener. Ahí le corregiría un poco. Y yo también estoy totalmente de acuerdo con esto de la categorización porque creo que nos da la posibilidad a todos los equipos de crecer. nosotros sabemos que para pelear en la B tenemos que tener un equipo competitivo, un equipo que entrene, un equipo que como es ella, se está hablando de mejorar la cancha, entonces se mejoran las instalaciones de la cancha y si hubiéramos la hora del ascenso eso sería mucho mayor el tratar de ajustar las prácticas, el tratar de que la cancha tenga un piso acorde a los equipos del A entonces me parece que todo esto nos lleva a todos los clubes a crecer para arriba. Este año está bien con la campaña que se ha logrado vos crees que ha quedado algo pendiente más allá de que los resultados son resultados te ha quedado algo pendiente o ha cubierto todas tus expectativas más allá de no haberse logrado el ascenso que se tuvo ahí pero analizando esa parte ¿cómo lo tomas? Yo creo que el equipo llegó al máximo que puede dar a cómo estábamos organizados en entrenamiento y en práctica yo creo que nosotros para dar un salto más arriba tenemos que ajustar varias cosas y en la forma que practicamos con los jugadores que teníamos en la semana y en el trabajo que hacíamos dimos lo máximo que podíamos dar me parece que para seguir creciendo habrá que ver de organizarse más en la parte de entrenamiento en la parte de física en la parte del piso de la cancha todas esas cosas que nos permiten crecer pero estoy satisfecho porque en las posibilidades que tuvimos este año me parece que el equipo dio el máximo que pudo dar con las posibilidades que tenía trabajando así como trabajaba soy un convencido que hay dirigentes inteligentes en el Pueblo Unido y que uno podría decir cuando vas a empezar la pretemporada porque consideramos que vas a seguir siendo un entrenador cuando la idea de una vez oficializado que lo vas a seguir siendo cuando comenzaría la pretemporada ¿qué puestos calculas vos que se podría tener en cuenta para reforzar en el equipo o con lo que se tiene trabajar tranquilo tratar de retener a algunos jugadores que han estado siempre hablando hipotéticamente porque no me he confirmado nada y también hay otra propuesta en otros clubes que las quiero tener en cuenta y no quiero desestimarle desde ahora pero no, yo creo que ah, era cierto Cuento que está bien no, yo creo que el club debe debe tratar de sea yo el técnico sea otro creo que debe tratar de mantener el equipo con los chicos que llegaron este año sería importante mantenerlos refuerzos tratar de como te decía antes tratar de ver el tema de cómo podemos organizar para que vengan un día más a práctica para hacer un trabajo más importante en la parte táctica porque teniendo los viernes ahí se complica la parte táctica se puede trabajar mucho mejor pero creo que es importante mantenerlo al equipo y si uno de los chicos no puede venir porque tiene otra oferta tratar de buscar un jugador de similares características cosas que se mantenga en la idea futbolística yo me acuerdo bien hace tiempo atrás cuando comenzaste a dirigir nuevamente digo que vos señalabas que no sé si era que estabas fuera de foco o que no sé si me voy a encontrar con el fútbol el fútbol que yo vivía antes el fútbol que viví hoy yo siempre te dije que la gente que estaba en el fútbol la gente que sabe del fútbol la gente que conoce el fútbol el fútbol sigue siendo redondo y va a seguir siendo siempre digo para marcar lo que fue aquellos comienzos al hoy donde estás en un club que lo sentís porque está muy vinculado al apellido señorile con lo que es el pueblo unido es tu localidad y también esta otra cuestión de clubes que empiezan a ver a Mario señorile como un entrenador para llevar yo siempre te escucho recargar a eso que en ese momento cuando hablamos me dijiste yo te decía de mis dudas y muchos dicen que era como algo que yo lo decía como para tirarme abajo no sé como pero era la realidad o sea yo estuve 10 años en las autos de carrera no fui en 10 años no fui nunca a la cancha después empezamos con la escuelita de vuelta acá y en un campeonato de escuelita en Independiente de Balneario la gente del 24 me llama para la prejuvenil entonces yo le digo que si que si era para la prejuvenil si porque hacía mucho tiempo que no dirigía y justo se da la posibilidad de dirigir la primera porque estaba Kike Ambrosini que era de Cordo tuvo un problema de trabajo que tuvo que viajar a Buenos Aires con el instituto y quedo a cargo de la primera un partido pero siempre con muchas dudas porque realmente no conocía a los jugadores no conocía más la zona no sabía cómo había evolucionado el fútbol tenía muchas dudas y bueno después ese primer año en el 24 me sirvió mucho para experiencia y para ver porque el fútbol fue avanzando el fútbol de hoy es mucho más físico se corre mucho más que antes entonces todo eso lo tuve que ir comprendiendo y empezar a conocer de nuevo la zona así que esos primeros años en el 24 me sirvió mucho para empaparme de vuelta y para empezar a conocer cómo se iba moviendo la zona así que soy bien agradecido de toda la gente del 24 que me dio esa chance de volver a ser entrenador que es lo que tanto le gusta lo hago con tanto gusto empiezan a aparecer instituciones ahora que tienen el nombre de mar y señores quieren llevar a mar y señores la prioridad la tiene el capo pero las puertas siempre están abiertas por supuesto que la prioridad la tiene acá la tordilla siempre la va a tener me he criado acá en el club prácticamente siempre va a estar la prioridad acá pero no cierro la puerta a nadie porque hoy en día a lo mejor el club contacta a otro entrenador o hay distintas circunstancias que pueden contratar a otro entrenador y bueno por ahí si están la energía y las ganas y hay otra chance lo analizaré y veremos pero la idea en un principio es continuar dirigiendo ¿cómo pensás que puede ser el próximo año? digo por ahí uno sigue siendo reiterativo en el hipotético caso bueno no hablemos en el hipotético caso de seguir acá puede seguir en otro lado también ¿cómo calculás vos que va a ser el año digamos en lo estrictamente competitivo? creo que va a ser un año bastante bueno deportivamente los clubes yo digo que los clubes están empezando ya a hablar de técnicos empezando a programar pre-temporadas se está trabajando me parece con mucha más responsabilidad que antes en eso creció mucho la zona y creo que va a ser un año bastante competitivo porque este año me parece los campeonatos fueron competitivos hasta el último siempre los campeonatos se definieron en la última fecha y eso es bueno y creo que este año se va a dar exactamente lo mismo va a ser un campeonato donde haya equipos muy muy parejos y seguramente todos van a querer reforzarse para lograr el ascenso porque al principio todos querían probar que era la B que era la A pero hoy yo veo que la mayoría de los equipos están apuntando a ascender a tratar de crecer dentro de la liga regional que me parece que se categorizó mucho la liga y me parece que está muy muy importante en el nivel futbolístico ¿qué rivales te han sorprendido? y cuáles son los que vos decís estaban a la altura de lo que yo pensaba? como ser yo siempre tuve intriga de cómo jugaban los equipos de la zona norte porque como te comentaba antes como no veía el fútbol no conocía bien cómo jugaba un equipo de la norte nunca lo había visto siempre se comentaba que eran muy superiores a nosotros que tenían mejores canchas que jugaban más fútbol entonces me parece que Porteña es un equipo que demostró que merece estar en la A un equipo que juega que te abre la cancha y lo importante es que nosotros nos enfrentamos con Porteña y tuvimos la altura del partido acá le ganamos 2 a 1 y jugamos dos partidos en Porteña uno lo empatamos y el otro lo perdimos pero fueron partidos parejos no es que nos pasaron por arriba y me parece que eso fue bueno para nosotros para ver que yo recuerdo un tiempo atrás nosotros íbamos a jugar con los equipos de la zona norte me lo comentaba el otro día un dirigente de ACA Franco Sianza cuando teníamos que ir a jugar con la zona norte los chicos hablaban todas las semanas de cuántos gores no iban a hacer y hoy en día quedó demostrado que íbamos con chance y íbamos a ganarle no íbamos con miedo se le perdió un poco el respeto me parece que eso nos dio un poco el competir contra ellos nos va dando cierto nivel y nada más nos permite también ver en dónde tenemos que crecer para empezar a emparejarnos con esto sí, indudablemente también a los jugadores los contagia y les propone el desafío ese de ir a enfrentar a equipos que siempre se los nombra que siempre se los tilda como protagonistas que lo son y bueno ese es como quien dice bueno vamos y jugamos y acá estamos creo que también este torneo también sirvió para eso sí, sí además yo veo que los chicos mismos van agarrando confianza van viendo que preparándose bien que entrenando a conciencia que cuidándose en la semana que ellos mismos van viendo que pueden competir y no que vamos a ver cuántos gores nos hacen Mario primero te dejo la posibilidad para que puedas agradecer puedas acordarte de la gente que siempre está dejar un mensaje ya cerrando este año no, quiero agradecer primero a los jugadores porque son los que en un momento cuando yo no dirigía acá cuando dirigía en el 24 cuando dirigía en la Villa siempre yo me cruzaba con él y siempre me preguntaba cuando nos va a dirigir es como que ellos también metían un poco de presión para que yo volviera así que agradecido a ellos porque yo también tenía mis ganas de dirigir acá así que si yo hay una conjunción con ellos para de tratar de volver a la comisión que me dio la posibilidad de volver a dirigir que nos apoyaron en todo que todo lo que queríamos lo teníamos siempre en lo que se podía ¿no? toda disposición a la gente que nos apoyó todo el año que que despidió al equipo el domingo pasado a pesar de no haber dado el ascenso despidió al equipo con un cerrado aplauso siempre reconociendo el esfuerzo que hizo todo el equipo todo el año y por supuesto a mi familia que es la que un poco me banca y quedan los domingos y son los que se banca que yo capté poco en mi casa así que en general a toda la gente que confió en mi y que y que yo veo que nos apoya y cree cree en nosotros que siempre quedó hasta el último que podíamos lograr el ascenso bueno Mario digo de parte nuestra porque me refiero al medio que represento y también a Oscar Pinetti a Radio Belgrano vaya que ellos seguramente después también tomarán contacto pero ser muy agradecidos yo siempre lo digo ustedes los entrenadores a todos porque no podemos nosotros decir un entrenador no nos contestó un entrenador no nos dio la posible formación un entrenador no nos dio cómo trabajó en la semana eso la verdad que estaríamos mintiendo todos siempre todos colaboran y todos nos dan una mano y somos muy agradecidos por esto y la verdad que es muy grato también haber estado acá en este club el niño feliz y haber compartido acá una cena siempre digo rodeado de gente que uno se siente cómodo y bueno agradecerte desearte lo mejor uno dice también ser un poquito agradecido porque es un equipo muy cercano a nuestra ciudad que ha tenido una gran representación como pasa con la Francia que ha logrado en este caso logró el ascenso también eso felicitarlo por toda esta entrega que han tenido sí la dejo Fernando pero también hay que reconocer la parte periodística en el crecimiento de la zona realmente hoy en día la liga regional la zona oeste todo tiene un crecimiento en general no solo a nivel club a nivel periodístico yo veo que la cobertura que se hace y sabemos todos que es un esfuerzo grande la cobertura de todos los partidos y estar en el resultado en el minuto a minuto todo eso fue ayudando a crecer y el crecimiento la parte que hacen ustedes es muy importante porque también permite crecer a los clubes así que me parece que el agradecimiento de crecer es mutuo porque realmente todo el prestigio que fue agarrando los clubes de la zona o cada jugador o los entrenadores sin duda que va de la mano de la parte periodística hoy en día vos hablas de cualquier jugador en la zona y todo el mundo lo conoce el 9 de Porteña o el 10 de Paquita lo conoce todo el mundo y eso es por toda la labor periodística que se hace así que sin duda que es una parte muy muy importante y por eso te digo que el agradecimiento es mutuo por la cobertura y por estar siempre atento a lo que pasa acá en el club nuevamente gracias y bueno a pasar felices fiestas y seguramente que el año que viene lo vamos a estar encontrando yo doy casi 100 por 100 que va a ser acá en el pueblo uniendo a todos los días sigo sosteniendo y lo sigo diciendo es una cuestión de inteligencia y es una cuestión de practicidad pero como usted dijo las puertas están abiertas así que veremos que pasa seguramente nos vamos a encontrar ojalá sea acá pero bueno y ojalá que si es acá en el club o donde sea que sea tratando de repetir la campaña porque no es fácil repetir una campaña así que va a haber que trabajar duro el desafío va a ser muy muy grande en caso de que se dé porque no podemos quedarnos con que estuvimos a punto de hacer en él creo que seguramente se va a hablar de otro objetivo y donde va a que va a haber que estar a la altura del acontecimiento para ir por el objetivo durante todo el año nada más de gracia agradezco que no 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 ¡Suscríbete!